hola chicas y chicas hoy día voy a jugar sky wars y sky wars me parece que la otra o sea el próximo vídeo voy a jugar build battle que es en este servidor que luego al final del del vídeo les voy a enseñar cómo entrar ok entonces ok ya estamos en sky wars y vamos a ver en 7 6 5 4 3 2 1 y vamos a ver ok ya estamos en este mapa chicos les digo que nunca he jugado este juego así que tal vez sea la peor del mundo pero bueno sólo lo intento por ustedes así que si quedó mal fue en honor de ustedes ok vamos a comenzar ah 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 y 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 vamos a intentar vamos a intentar 1,2,3 si lo logré, si lo logré oh, ya viene ya viene tenemos que ser muy discretos discretos que discreta soy ah, ah, por dios por dios por dios y yo no puedo usar yo nooo nooo yo no sé jugar mucho yo no sé jugar mucho ajajajajaja ajajaja en serio 3, 2, 1 ahí va ok vamos ya listo tenemos 5 minutos ah 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 y y creo que si se me ha bajado el brillo pero vale es lo mismo nooo al menos de que no les guste eso pero para mi es lo mismo así que vaya a seguir jugando yo no quiero hacer un mapa como este ahora yo que cositas tan lindas tengo por aquí wow wow ah 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 vamos a intentar ir a otra salir de aquí y y y y y á ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 play.bladestorm.net ponen eso y le ponen cualquier nombre el puerto es lo mismo el port y ponen añadir a servidor en este caso yo no lo voy a poner porque yo ya lo tengo y y y y y y